El pecarí de collar, pecarita jacu. El pecarí de collar o morito de talla suido, perteneciente a la familia de los cerdos silvestres o jabalíes de América, presenta una altura de medio metro en la cruz y una longitud de 70 a 110 centímetros y cola de 2 a 5 centímetros. Se caracteriza por un pelaje de cerdas, castaños, negruzcas y una mancha blanca que recuerda a un collar en la base del cuello. En el lomo tiene una cavidad grandular de 12 a 1 centímetros de la que secreta un aceite de olor almizclado. Su distribución abarca desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de la Argentina. Es un mamífero ampliamente adaptable que habita desiertos, bosques secos y selvas húmedas, aunque puede habitar en paisajes abiertos, pero necesita una cierta cobertura arbórea o arbustiva que le sirva de refugio y de fuente de alimento. Su dieta es bastante amplia y está compuesta por frutos, hojas, tubérculos, invertebrados y pequeños vertebrados. Puede reproducir al año y medio de edad, la gestación dura 138 días y la hembra puede parir generalmente dos crías por parto.